Pero las de Cali aguantan, comenzar así en guitarrita, así como le gustaban a él, como... Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Digo, bueno, chisme de aquí para allá No sé por qué tuviste que ser así, si así como te amé, nadie lo hará Yo lo entiendo, por qué te olvidaste que yo te adoraba Lo que diré es difícil para mí, pero me cansé, no aguanto más Por lo cuento, que supuestamente amiga te llevaba Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Contigo, bueno, chisme de aquí para allá Los recuerdos, que darán que nuestro corazón, espero que el día en que te enamore Si no tengo una película de yaquita Yo no creo, que mi borracho regrese contigo Desde que fallece en mis cinco sentidos Y no espero, que ni en juego, que tú le pase a mi vida Y deseo, que algún día tú encuentres otro cariño Pero ojalá que no le hagas lo mismo con tus cuentos, tus inventos y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Contigo, bueno, chisme de aquí para allá Los recuerdos, que darán que nuestro corazón, espero que el día en que te enamore Yo inventé una película de yaquita ¡Vamos, Jaroé! ¡Oye, Pura! ¡Oye, Pura! ¡Oye, Héctor! ¡Nos vemos en Maracaibo! El tiempo te dirá quién la embarró Brujo, no hay que ser para saber Ya no debo ser el mismo mondigote de tu cuento No viva más de la imaginación Tu forma de ser te va a enloquecer Siento el sueño, imagina que con otra me estás viendo Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores Contigo, bueno, chisme de aquí para allá Los recuerdos, que darán que nuestro corazón, espero que el día en que te enamore Digo, este es una película de yaquita ¡Suéltate! ¡Oye, Jai, Pura! ¡Mi hermanito! ¿Dónde andará Leo Ríos a la firma? Con Horizon N aparece a ver qué dañamos ¿Sabe qué me recuerda a eso? Se prende y se apaga ¡Pim! ¡Qué bello!